¿Yo puedo pedir algo para el día de la madre? Mirá las uñas que tengo de las piedras. ¿Puedo pedir algún regalito para el día de la madre? Yo quisiera que no muerdas. Porque acá nadie muerde. Pichu, pato, sí, protestan un poco, chumban. Si viene un perro lo sacan cagando. Bueno, hasta ahí está todo bien. Se lo tolera eso. Pero ninguno de los dos muerde acá. Ninguno de los dos perritos machos acá andan mordiendo a la gente. Esto es un invento tuyo. Yo para el día de la madre quiero, no sé si será muy caro eso. Si te costará mucho. O qué cuestión. Pero yo quiero que me regales, no morder a la gente. No puede ser posible, a vos te hablo. Sinvergüenza. Una que linda plantita. A vos te hablo. Yo quiero un regalo para el día de la madre. Un regalo muy especial. Un regalo muy especial. Un regalo muy especial. Que estos rientitos. Estos rientitos. Los uses para comer, colesinas. Comidita y nada más. Nada más. Si no te voy a atar así el pico. Así vas a tener el pico. Mirá la nariz de frutilla que tenés. Una perrita tan linda. Hasta con una frutilla vino. Parece un helado de crema con unas motas de dulce de leche. Y la pum, 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 pum. Una frutilla acá. Sí, no. No me ves la espalda. Mira acá. Mírame. Mírame. Mírame, te dije. No, no, no me vas a comprar con... Vení. A ver. Quiero un regalo como la gente. Pliðale. Tore. Tore.